Otra vez tengo que responderle a este José Adrián Alonso González y lamentablemente, porque me preguntaban, ¿por qué siempre gastas tu tiempo en estos idiotas? Y les digo, el que cae otorga, toca contestar. El 13 de julio del año pasado hice un hilo, luego que varias personas me preguntaran vos, ¿quiénes son estos influencers y analistas que aparecen de la nada a hablar de política y prácticamente a apoyar a Semía? Los mismos que fueron invitados por la Unión Europea como analistas, como analistas y personas que están procurando se analice el panorama político. No sé por qué no me invitaron, me hubieran podido invitar y se hubiera dicho el fraude que hubo, pero la Unión Europea no invita a nadie que sea de derecha. Y lo curioso es que todos estos analistas que han de ser expertos y doctos en todo tipo de derecho, grandes activistas, no lo hacen por pisto. Bueno, la mayoría parece que sí, pero no lo hacen por pisto. Todos se juntaron a hacer un video y dicen, nos unimos. Y miren, de todo lo que les voy a hablar, les voy a dejar los vínculos para que lo verifiquen, porque jamás he pedido que me crean, que verifiquen todas las fuentes. No me crean, verifiquen. Nos unió la investigación de los candidatos. Porque solo juntos lograremos ese cambio. Porque muchos de estos individuos con usuarios anónimos buscan pasar desapercibidos luego de que ya le hacen la campaña a los partidos. Entonces hay que saber quiénes son y qué hueso les van a dar. El 31 de diciembre del año pasado, este José Adrián Alonso González hizo una su publicación porque se estaba peleando con X o Y persona en Twitter diciendo que era mi net center. ¿Con qué evidencia? Toca a usted que le pregunte, porque yo no tengo ningún net center. Yo soy una persona 100% libre, soberana e independiente. Y en este hilo cae un montón de falacias y un montón de conjeturas o teorías de la conspiración que, insisto, me encantaría pueda sustentar en evidencias. Así que ese 31 de diciembre a las 9 de la mañana respondí a cada una de las tonteras que dijo este José Adrián Alonso González exponiendo sus falacias, exponiendo que eran puras teorías de la conspiración. E insisto, vínculos en la descripción para que lo verifiquen. Por supuesto que la señorita José Adrián Alonso González no podía quedarse callada, así que tenía que contestar con un subvideo otra vez lleno de teorías de la conspiración, suposiciones, verdades a medias, etc. Y yo le respondí con otro video el 3 de enero. Porque resulta ser extremadamente curioso, y dígame usted si no, que todos los que estuvieron con él acompañándolos, o la mayoría que lo acompañaron ahí con la Unión Europea, tienen hueso o han tenido hueso dentro del Estado sin que se vea que los millones que les han dado sean de utilidad al país. Porque si se recuerdan de ese refrán de el que anda entre la ya saben qué, algo se le pega, pues anda con todos los que buscan hueso, pero él no está buscando hueso. Hacen un video juntos, en conjunto, todos ellos dicen estamos juntos, nos unimos, pero no son lo mismo. Y pues bueno, hoy martes 13 de febrero, José Adrián Alonso González me hizo otro video, y me extraña que no pueda decir mi nombre, no hay pena en decir Rodrigo Polo. Yo te digo José Adrián Alonso González, no hace falta usar eufemismos ni nada, ¿cuál es el miedo? En su video dice que él nunca ha trabajado con alguna entidad vinculada al Estado, sin embargo, la página que casualmente borraron, pero que hay archivo, dice que sí. Y se los voy a leer, dice Importancia de la educación ambiental y su implementación de José Alonso González, sábado 26 de febrero de 2023. Ahí está la información, véanla en línea, porque dice que es de él, que es una presentación de él. Entonces, ¿no trabajó con el Estado? Pero bueno, supongamos que era un alumno, qué curioso que esté vinculado con cosas del Estado, ¿no? Ahora, José Adrián Alonso González dice que sin evidencias no se puede afirmar nada. Él afirma que me pagan los corruptos. ¿Quiénes? ¿Dónde? Please, que lo justifique, porque si no está mintiendo, entonces es un mentiroso o no. ¿Qué corruptos puntualmente me pagan? ¿Dónde me pagan en una cuenta en efectivo o dónde? Please, compartime esa información para no caer de mentiroso. Dice que uno da las cosas masticadas, pero no, yo exijo que verifiquen cada uno de los vínculos que comparto y exijo que pongan en duda todo lo que comparto. Entonces, y en efecto, no todos los que trabajan dentro del Estado son corruptos, pero por lo regular, para conseguir un chance dentro del Estado o un contrato dentro del Estado, como que hay que tener cuello, más si quieres que te paguen a tiempo. Eso es algo que todos hemos visto. Ahora, José Adrián Alonso González dice que tiene grandes poderes argumentativos, pero él tiene que estar viendo la pantalla a su teleprompter para hablar. Yo no, y por eso lo invité a un Space. ¿Por qué no me acepta un Space a discutir estos temas? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la cosa que, ay no, le digo aquí, ay él es malo? Pero, ¿cuáles son esas, cómo lo digo para que no me censuren el video, esas cosas diversas? Y como lo veo tan enamorado de mí, porque les insisto, todo este rollo de los videos y los tuits empezó porque él asumió erróneamente en su cabecita, porque obsesionado, que una cuenta con la que se estaba peleando era de mi net center, sin ninguna evidencia. Entonces, está enamorado de mí. Le dije, bueno, si tanto es el enamoramiento, el enamoramiento, ¿por qué no nos vamos a un chivarreto? Fácil, ¿no? También dice que yo le temo a los chairos. No les tengo miedo, si no, no los iría a enfrentar, como lo hice, por ejemplo, el 5 y 6 de enero de 2019 en el aeropuerto. ¿Por qué? Respetar a la demás gente Es un partido ¿Usted me está pateando? No estoy pateando nada Deben Retirate por favor Retirate por favor Aquí Retirate por favor Ahí toda la turba se me dejó venir encima Y ahí me quedé Y les dije bueno demuestren O con este ¿Cómo se llama? El cocainómano de Víctor García La Vicky Le dije bueno da el primero Justifica mi legítima defensa No le tengo miedo a los chairos Y si tengo bien definido que son los chairos Lo tengo claramente definido En un artículo publicado Enfrente por laverdad.cs.gt Del 15 de enero de 2021 Lo puedes ir a buscar Y de nuevo Vínculos en la descripción Ahora lo que siempre me ha intrigado Es de dónde sacan esa estupidez De vive en el garage de la suegra En serio Presénteme alguna evidencia Y si van a hablar de Supuestos procesos legales Bueno Tiene que haber un número en el OJ Presente en el número El proceso legal Con firmas y sellos Porque si no Hacen como hace la Betty Marroquín Que te pasa una cosa Sin firmas y sellos No Confirmas y sellos Para ir a consultar al OJ Y ver Cuál es el proceso Si no se lo están hablando estupideces Y cómo va a ser Que José Adrián Alonso González Diga mentiras o no ¿Cuál proceso? O estás mintiendo Así que mis amigos Yo siempre he exigido Que no me crean He exigido que verifiquen A mí no me han visto Ser invitado Ni por la embajada De Estados Unidos Ni por la Unión Europea A defender un partido político Jamás Nunca Mucho menos me han visto Congregarme Y hacer videos Con tiktokeros Que salen en las cajas de cereal Diciendo Semillas lo mejor Golpe de estado No Yo soy una persona objetiva Que escribe las cosas Conforme a lo que se ve Aquí no hubo ningún golpe de estado Aquí hubo un fraude electoral Uno que defendieron organizaciones internacionales Evidente luego de la toma de posesión Con Samantha Power aquí Y el títere que tenemos Sin carácter ni presencia de presidente Todo el mundo lo vimos Aquí no decidió el pueblo Aquí decidieron organizaciones internacionales Y todos esos defensores de la patria Son los principales vendepatrias Pero bueno Quedo a la espera De que José Adrián Alonso González Presente las evidencias de los procesos Que dice que tengo Para no quedar de mentiroso Que me presente la evidencia De que recibo plata de los corruptos O aunque sea Que salga yo ahí Acompañando A los embajadores De algún lugar Algo así ¿no? Y por último Aunque sea una foto del garage Porque toda esa estupidez Empezó por unos estúpidos Y miren Dicen que al Que viene de la India No hay que darle confianza Porque abusa Y yo creo que es cierto Aquí se me ocurrió En esta finca Invitar a algunos tuiteros Hace más de 10 años Los martes tuiteros Miércoles de cumbia Y aquí hicimos el churrasco HD Y todos los carros En el jardín Porque ni modo ¿Dónde los íbamos a parquear? Y de eso se inventan El garage de la suegra Realmente que El resentimiento de la gente Es de miedo De tristeza Que hay Como es una finca grande Entonces es un garage Como son de idiotas Pero bueno Ojalá que José Adrián Alonso González Pueda producir esta Evidencia que él dice que tiene Porque ni modo que va a estar mintiendo Él no es mentiroso ¿Verdad? Y ojalá Que tenga los arrestos Los huevitos Para algún día Dialogar así De cara a cara Dialogar Dialogar En un space Ya que le tiene miedo Porque como son enanos políticos En todo el sentido de la palabra ¿Por qué no dialogarlo? Con argumentos Ya que Él dice tener muchos argumentos A las órdenes Cuando un space Pero bueno Nos estamos platicando P begrudo Ask D Oh Never No Gracias.